En el juzgado de garantía de Punta Arenas, fue formalizado Sebastián Laraguilar, quien el martes fue sorprendido portando un arma de fuego en su cinturón y a quien se le amplió el plazo de detención. Este viernes se le formularon cargos por diversos delitos, entre ellos usurpación de identidad y obstrucción a la investigación. Él se hizo pasar por su hermano, incluso pasando audiencia y control de detención, usurpando la identidad de su hermano, quien quedó con medidas cautelares. Posteriormente se le formalizó por el delito de robo con violencia, hecho como ocurrió en diciembre de este año, que afectó a una señora de 53 años de edad que fue violentamente agredida, intimidada con armas de fuego, bajo la exigencia de dinero. Además le causaron daños y irrumpieron violentamente en su domicilio. En esa oportunidad también hacían uso de armas de fuego, tanto este imputado como otros imputados. El sujeto contaba con antecedentes penales anteriores. En definitiva, el tribunal dio por acreditado toda esta cantidad de delitos, imponiendo la prisión preventiva, toda vez que esta persona tenía cinco delitos de robo con violencia anteriores, dos como adulto, y además se estableció un plazo de 120 días de investigación. Lara Aguilar fue enviada al complejo penitenciario de la capital de la región de Magallanes, mientras dure la indagación correspondiente.